Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les presento este juego de ollas Vida Sana, donde puedes cocinar saludable 30% más rápido y retienen desde 67% hasta 85% de los nutrientes de la comida, ¿ok? Estos hermosos ollas, este, lo hice, este video, este paquete por pedido de una clienta, ¿ok? Ella quiere nada más puras ollas Vida Sana, así, este, pues, este, usarlas, ¿verdad? Entonces, en esta olla incluye la olla de 8 cuartos, sartén 13 y la olla de 2 cuartos y medio. Así es que este, en este paquete ya está incluido el descuento y el regalo, ¿ok? Entonces, este paquete se puede enviar a cualquier parte de Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita me voy a sacar esta olla, es una olla de 8 cuartos Vida Sana para un caldo, para un, este, para cocinar, por ejemplo, frijoles. Está súper hermosa, hermosa, me encanta. Aquí también viene esta olla de 2 cuartos y medio Vida Sana para que puedas cocinar arroz, puedes cocinar verduras al vapor, puedes cocinar elotes, ¿ok? El arroz se cocina bien rápido. Aquí también incluye, en este paquete, el sartén 13. Es ancha, amplia, donde tú puedes cocinar tus comidas saludables sin nada de grasa, sin nada de aceite, ¿ok? Por ejemplo, puedes cocinar arroz, puedes cocinar un guisado, un mole, unas costillas de puerco en salsa roja, en salsa verde. Está súper hermosa, me encanta. Está muy, muy bonita. Ok, entonces, este, para que lo puedas aprovechar este paquete, este paquete precio regular es de 999 y es precio regular, ¿ok? En oferta, en súper oferta, te lo llevas por precio de 2. Por ejemplo, precio oferta 610, un depósito de 155 y 8 pagos de 56.90 semanal. Wow, está súper bonita, muy hermosa para que puedas cocinar saludable, ¿ok? Este paquete es paquete pequeño, pero también podemos hacer paquetes más grandes, con más ollas más pequeñas y medianitas, ¿ok? Entonces, si te interesa este juego de ollas vida sana, mándame un mensaje o llámame por teléfono. Gracias, que tengas un bendecido día.